Tras su ingreso en cuidados intensivos del Centro Médico Guadalupe, donde estuvo desde las primeras horas de la mañana de este lunes, Alejandro López ha superado la crisis convulsiva que sufrió. Yo estuve esta mañana con él y estuve hoy y el día estero y él está bien, bien. ¿Y de ánimo? ¿Cómo lo ves? También está bien. Ahorita se nos va bien y todo está bien. Su hermano aseguró que el padre de los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez llevaba días sin ingerir alimentos, por lo que se debilitó su estado de salud. No, eso es porque tenía tres días sin comer y... La crisis o ataque convulsivo refiere a una disfunción cerebral súbita que a medidas va acompañada de cambios en el nivel de conciencia o de pérdidas de la conciencia. Alejandro ya descansa en una habitación normal y este martes podría ser dado de alta. Entre tanto, el representante legal de la familia López Méndez calificó de ejecución e ilegal el procedimiento policial que terminó con la vida a tiros de los supuestos delincuentes. Llegó a la vivienda donde se encontraban esos jóvenes, ametrallaron la casa, lo ejecutaron, diría yo. Dice tener información de que no hubo solicitud al Ministerio Público para realizar el allanamiento. En tanto, y lesas de la estruendosa balacera del pasado sábado, las dos mujeres que acompañaban a los hermanos López Méndez fueron puestas en libertad, tras no hallarse indicios que les vinculen a sus imputados crímenes. Esas dos damas que estuvieron ahí en ese lugar determinaron los investigadores que no tienen ningún vínculo de lo que es violación a la ley. O sea, por eso esas personas fueron puestas en libertad inmediatamente, fueron entrevistadas. El abogado, que asegura a los jóvenes nunca dispararon contra la policía, sostiene que la uniformada cometió una serie de violaciones durante y tras el asesinato, entre ellos el levantamiento de los cadáveres que no los certificó un médico legista. En Moca, provincia de Espaillat, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas. Gracias.